Todos los días nos levantamos de la cama, hablamos con nuestros familiares, comemos, sonreímos, caminamos, trabajamos, movemos cada parte de nuestro cuerpo y dormimos. ¿Pero qué pasa si un día no puedes hacer alguna de estas cosas? Stroke es un infarto cerebral en español. En el año afecta a millones de personas y la única forma de tratar esta enfermedad es detectándola a tiempo. Podemos detectar el momento en el que comienza el infarto con solo ver físicamente a la persona. Face. Existen diversas formas de detectar el stoke. Una de ellas es observar si la persona se le paraliza alguna parte de su cara. Arms. Si al realizar cualquier actividad normal detecta que se pierde la fuerza o movilidad en alguno de sus brazos. Speech. A medida que mueren las células en el cerebro, el habla también es afectada. La persona puede empezar a pronunciar palabras sin sentido o pronunciarlas de forma rara. Time. Cada minuto que pase desde que empieza el infarto implica la muerte de millones de células en el cerebro y el aumento en la posibilidad de que la persona quede discapacitada. Por eso, debes acudir de forma inmediata al centro médico especializado. Debe ser dentro de las primeras tres horas, desde que inicias con los síntomas, o comunicarte con la red de urgencias de tu ciudad. Reconocer los síntomas y actuar rápidamente reduce la posibilidad de discapacidad en las personas afectadas.